Seguimos con más información aquí, yo me saqué el saco, hace mucho calor y les decían en principio que se vienen días de mucho calor, pero mucho, mucho sol, para disfrutarlo los que puedan en alguna pileta, en el río y siempre cuidando el agua, el agua que en esta zona del Valle de Punilla no sobra, por favor, señores turistas o señor vecino de cada localidad, siempre tenemos que cuidar el agua. Para hablar sobre esto, bueno, uno de los lugares para disfrutar del agua, ya está habilitada, por supuesto para cualquier persona los fines de semana, la pileta del SIC de la cumbre, donde, bueno, está hermoso como siempre, hay mucha actividad de la escuelita de la colonia de verano durante la semana, pero fin de semana puede ir cualquiera pagando su entrada y disfrutando de la pileta. Mientras tanto, la pileta del Chorrito, el bañero del Chorrito, está con poca agua, la pileta chica solamente tiene algo de agua, lo puede disfrutar, pero bueno, al no ingresar tanta agua por el río San Jerónimo, por supuesto que no abunda el agua y no se llenan completamente. Les decía en un comienzo que, bueno, estamos atravesando este periodo de crisis hídrica, en el momento en que siempre tenemos que cuidar el agua. Vamos a continuar y hablando de agua y de actividades, antes de ayer se había hecho una conferencia de prensa en la ciudad de Capiz del Monte con Alina Zupac, que nos contaba las próximas actividades turísticas, Horacio Ruiz, en cuanto a las actividades culturales, espectáculos, y nos faltaba el director de deportes, justamente, que anuncian actividades recreativas de verano y alguna actividad deportiva para los próximos días. Tenemos natación para adultos, adultos mayores y natación para adolescentes, acá en el bañario, y bueno, la colonia municipal también, que tiene más de 100 chicos inscriptos, que cada verano va creciendo. Tenemos también acá en el bañario, boli recreativo, taller deportivo, fútbol tenis y entrenamiento funcional. Todo esto se desarrolla acá en el mismo bañario. Después también estamos dando básquetbol infantil en la cancha de básquet del Colegio San Martín. Y también paso a contarles que apoyamos dos eventos privados desde el municipio, que va a ser el Capilla Fight Combat, que se va a realizar en el Club Capilla el 22 de enero. Y el 29 de enero tenemos la Maratón Nocturna. Me olvidé de las caminatas que van a alargar en enero. Tenemos tres caminatas. La primera es este sábado a las 10 de la mañana, desde la escalinata de turismo, va a ser el circuito Leguerita. Así que esta es destinada a la gente local que quiere participar, o turistas también que se quieran llegar y conocer algún lugar que no conocen en la pista. Bueno, los esperamos. Y yo les sigo recordando las actividades turísticas y para disfrutar de este fin de semana en Capilla del Monte, con el cine. Anoche fue el estreno de Spider-Man, con mucha gente, mucha presencia de chicos, jóvenes y no tan jóvenes. Yo también fui. Me gustó mucho la película que hoy continúa 21 a 30 hasta el día martes en ese cine Enrique Muño. Estamos viendo algunas imágenes que tomé, una sala casi llena. La gente aplaudió la película. Y está muy lindo el cine ahora con la inauguración ya del aire acondicionado, que ya está funcionando y aparentemente todo está muy bien. Continúo con la difusión de algunas actividades. Hoy es la inauguración de una muestra de ficción. Claudia Mantuan y Belén Serviak, así se pronuncia. Belén Serviak y Claudia Mantuan juntas presentan ficción. Es la quinta edición. Ya han estado cuatro veces anterior juntas presentando su obra. Y mañana, Uri Torco Música con Raúl Cardona, Pablo Ucanto y Walter Aguirre a las 21 horas en la escalinata, justamente al frente de la Secretaría de Turismo de la ciudad de Capilla del Monte. Sigo con actividades. Y bueno, este es un evento lamentable que tuvimos que ocurrir ayer. Estamos viendo algunas imágenes. Cerca de la una de la tarde se originó un incendio en el propio basural de la cumbre. Todavía no se sabe, recién hablé con el Intendente Pablo Alicio, los orígenes de este incendio que al principio asustó a muchos, a muchos, digo, gente de la cumbre, porque el humo era muy negro, muy intenso, en hora de las siestas. Rápidamente se presentaron los bomberos voluntarios de nuestra localidad de la cumbre, con personal también de la municipalidad, asistiendo con camiones, para enfriar, para tratar de apagar ese fuego que se está quemando justamente, basura. Pero está bastante bien delimitado el predio del basural. Ustedes van a continuar seguramente viendo humo desde ese lugar, pero está controlado por los bomberos de la cumbre y esperemos que no suceda nada extraño. Vamos a continuar para decirles que ayer finalizó el torneo de golf de la cumbre. El primero importante fue la Copa Armando Blasi, con buena cantidad de jugadores. Y mañana comienza ya la clasificatoria de golf, para saber quién es el nuevo campeón, nueva campeona de esta nueva edición, justamente, que va a ser para definirse entre varios días. Primero clasifican y después se van eliminando. Y seguramente el campeón va a estar cuando, Mario, el miércoles que viene. Creo que a mitad de semana. Ahí vamos a estar atentos a quiénes son los ganadores de este apasionante campeonato. Es uno de los más lindos del año. Bueno, recién, a ver si quiero compartir un segundito, ¿puedo compartir un audio? Que me decía Paola Olmos, la secretaria de Turismo. A ver si puede ser. Hola, Sergio. Este fin de semana, por cuestiones de decisión de la cantidad de casos que hay, no va a haber eventos. Lo que está ahí, hemos programado, se decidió suspender. Pero bueno, para evitar la aglomeración de gente. Así que este fin de semana, por parte del sector público, no hay nada organizado. Bien, la palabra de la secretaria de Turismo. Clarito, ¿no? Así que cuidémonos, por favor. De igual manera, usted, señor turista, puede disfrutar de la cumbre y de la zona, caminando, en fin, de la gastronomía, salidas, todo lo que usted quiera. Y también disfruta de nuestro noticiero, la reiteración de este programa a las 22 horas. Y después, allí nomás, cuando termine, el mundo de las montañas. Hoy reiteramos un viejo programa, un ascenso al Uri Torco, pero para toda la integral, dificilísima, una de las más duras que hemos hecho años anteriores. El Uri Torco integral. ¿Qué más, Mario? Sí. ¿El cine? ¿De Capiz del Monte? Sí, lo dije recién. Sigue, parece que lo dije, no me acuerdo. Sigue, sí, la película de Spider-Man. Nos vemos el lunes. Que la pasen muy bien. Chau. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.